La convocatoria de hoy es para anunciar un tema que hace un convenio de colaboración entre el Consejo Liberante de Posadas, el Ministerio de Salud Pública y el IPRI. Sobre un tema que hace mucho tiempo venimos conversando entre nosotros para tratar de articular una campaña donde hagamos más eficiente el sistema de la lucha contra las adicciones. Normalmente estamos hablando de decisiones en general y en particular en el caso del IPRI nosotros hacemos una campaña preventiva contra la lucha contra la lucha contra la lucha contra la patina. Hoy vamos a hacer este convenio donde vamos a trabajar en conjunto con el Consejo Liberante con el Ministerio de Salud Pública, donde el IPRI se va a encargar de hacer algunas colaboraciones con respecto al Centro de Manantiales de la provincia, tratar de trabajar en conjunto para aunar esfuerzos en todos los proyectos que desarrolla el IPRI, por ejemplo, Ulises Felices, para que conjuntamente al programa de ludopatía que nosotros les inculcamos. También se inculca el tema de la adicción del alcohol, la droga, a través de toda una tarea que nos va a aportar la Secretaría correspondiente a cargo de Mariela Hidro. Y con el Consejo Liberante que queremos trabajar también en conjunto para aunar criterios en toda esta lucha de prevención, incluso de derivación de gente que tenga ludopatía a los centros que puedan ser tratados para ese fin. Vemos que se hace mucho de varias vertientes para trabajar sobre la prevención de adicciones. Y ha llegado el momento, y por eso celebro la idea del presidente y de la presidenta, de poder juntarnos para aunar esos esfuerzos, hacer un bloque en conjunto para poder abordar todo lo que tiene que ver en el espectro de las adicciones, que no es solamente las adicciones a las drogas, las adicciones al alcohol, sino también las adicciones a los juegos, enfocado desde un punto de vista multidisciplinario con organismos que van a ser no solamente financiadores, sino también van a ser partícipes necesarios de la política pública en lo que tiene que ver con adicciones. Y lógicamente que celebramos esto, que el Consejo Deliberante de Posadas haya tomado la iniciativa de algo tan importante, porque es allí también donde se van a generar todas las leyes necesarias, las ordenanzas necesarias, para que nosotros podamos trabajar sobre todo el espectro en lo que tiene que ver con la ciudad de Posadas. Pero lo decía el presidente recién, esto va un poco más allá. Más allá de lo que nosotros podamos trabajar Posadas como una problemática, también se va a trabajar en el resto de la provincia. Se va a trabajar en Puerto Esperanza, se va a trabajar en Puerto Ibarzú, también tenemos previsto un centro en Jardín América, tenemos previsto otro centro en la ciudad de Boguerá, que están próximos a firmarse. Así que la verdad que es importantísimo porque el abordaje multidisciplinario y desde todas las vertientes va a ser que nosotros podamos llegar con mayor facilidad y con una estrategia en conjunto. Con Valero veníamos trabajando desde hace varios meses, desde el año pasado, la posibilidad de dictar en el Consejo, de que él colaborara con nosotros para que el Consejo fuera el lugar donde también se dieran charlas para prevenir la adicción, la ludopatía. Y lo cierto es que digo que le agradezco a él enormemente porque, como también él por otro lado tenía sus charlas con el Ministro de Salud, un poco en algún momento me propone por qué no nos juntamos todos y hacemos algo en conjunto para Posadas. Puntualmente lo que el Consejo Deliberante tiene para ofrecer, además de la parte legislativa, que es lo nuestro, en lo edilicio el Consejo tiene consultorio médico, yo también, bueno, tenemos un salón de usos múltiples que todo el mundo conoce. Entonces la idea también, ahí viene mi agradecimiento al Ministro, que va a ser, vamos a articular para que un día a la semana se tenga el servicio, como lleva la licenciada Aguirre, en Manantial, podamos hacerlo en el centro de la ciudad de Posadas también. Y creemos siempre que cuanto más infraestructura pongamos y más recursos pongamos en favor de esto, evidentemente que la lucha va a estar mucho más cubierta.